Tardes de verano, horas de trabajo, carita de niña, ojos de inocencia Corazón sensible, cuerpo de sirena, labios tiernos y coqueta y burlona Mariana, Mariana se llamaba así, la chica la que yo más quise, la que yo sigo amando así Mariana, Mariana se llamaba así, la chica que por mi desgracia, una tarde yo perdí Era tierna y dulce, no puedo olvidarla, corazón sensible, cuerpo de sirena Mariana, Mariana se llamaba así, la chica la que yo más quise, la que yo sigo amando así Mariana, Mariana se llamaba así, la chica que por mi desgracia, una tarde yo perdí Mariana, Mariana dime dónde estás, te juro no te haré promesas, amarte simplemente yo Quisiera que esta vez tú me escucharas, mi triste y dulce melodía, que yo compuse para ti Mariana, 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 Mariana Gracias por ver el video.